Oye, ahora sí, ¿pagaste la tarjeta de crédito? Bueno, sí, pero quedé con la duda sobre si fue suficiente o no. ¿Y revisaste cuánto era el pago mínimo? Ajá, no lo revisaste, ¿verdad? Es que no sé qué es eso. Ok, te cuento. Tu pago mínimo es el pago más pequeño que puedes realizarle a la tarjeta de crédito hasta tu fecha de pago para no caer ni en retrasos ni en mora. Y usualmente suele ser alrededor del 3% de tu saldo adeudado. Ah, ok. Entonces, aquí en el estado de cuenta, dice que mi pago mínimo es 30 dólares. ¡Ugh! Me salvé, porque yo pagué más que eso. Bueno, ya sabes que para la próxima, si te vas a financiar de manera responsable, tienes que fijarte cuánto es el pago mínimo e intentar pagar más de eso. Estoy clarito. El pago mínimo es el monto más chiquito que puedes pagarle a tu tarjeta de crédito para no caer ni en retrasos ni en mora. Es el monto suficiente para cubrir los intereses, cargos o comisiones y un poquito al capital que tienes adeudado en tu tarjeta de crédito. Una de las recomendaciones principales dentro de las finanzas personales es que siempre intentes pagar mucho más del mínimo. Y recuerda que si te vas a financiar con tu tarjeta, procura hacerlo de manera responsable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!